Hola a todos, mi nombre es Kevin, soy del curso sexto C del Colegio Andalucía. Hoy os quería presentar este fantástico libro que me ha llamado mucho la atención. Se titula Viaje al centro de la tierra. Su autor es el famoso Julio Verne. ¿Lo conocéis? Seguro que sí, ya que él ha tenido muchas aventuras y todas ellas están en muchos libros. Por ejemplo, la isla misteriosa, viaje alrededor de la luna, la vuelta en unos 80 días, entre otros. El viaje al centro de la tierra trata de una expedición que realiza el profesor Lederbrock al descubrir unos mapas con códigos, los cuales afirman que hay una ciudad en el centro de la tierra. Lederbrock está obsesionado con averiguar si de verdad hay ciudades en el centro de la tierra y a lo largo del viaje se van encontrando con muchos misterios y criaturas raras, incluso algunas nunca vistas. Lederbrock va acompañado a su sobrino y un guía nativo que le ayuda a entrar por el cráter de un volcán. Les quiero leer un pequeño párrafo que me ha llamado mucho la atención. —¿Qué sucede? —exclama mi tío. —Hemos tocado. Hans indicó con el dedo a una distancia de 200 toesas, una masa negruzca que subía y bajaba sucesivamente. Miré y exclamé. —¡Una marsopa colosal! —Sí —replicó mi tío. —Y también un lagarto de un tamaño poco común. Y más adelante, un cocodrilo monstruoso. Ved sus anchas mandíbulas y las hileras de dientes de que están armadas. —¡Ah, desaparece! —¡Una ballena! —grita el profesor. Distingo sus enormes aletas natatorias. Cuánto aire y cuánta agua arroja por sus espiráculos. Os recomiendo mucho este libro porque es muy fascinante, fantástico, misterioso, lleno de aventuras extraordinarias. Y sería un fantástico regalo para los demás. Lo podéis encontrar en librerías y bibliotecas del pueblo. Bueno, espero que os haya llamado mucho la atención. Espero que os haya llamado mucho la atención. Os deseo un muy feliz día y adiós. ¡Gracias!